Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cañó. Su paz y su amor alejaron de mí, la duda, la tristeza y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contarle su amor. Deja que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Pisa en la cruz donde murió por ti y abre de tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contarle su amor. Gracias.